Juan Miguel Suero, jugador del equipo de Mauricio Baez, hoy un partido que fue bastante batallado pero salieron a darlo todo en la cancha y cerraron bastante bien ese último cuarto. Primero, a la gracia de Dios por la victoria, así como tú dices, huellas a nosotros siempre nos ponen difícil, no a nosotros, a cualquier equipo, el equipo que mejor defiende abajo, no, espérate, siempre están defendiendo, siempre están molestando y van creciendo, van mejorando como jugadores, tienen experiencia, y es un mejor equipo cada año. Hace un momento hablaba con Melvin acerca de Jerry Matos que ha sido así como una salvación para ustedes y hoy vino desde la banca y ha estado aportando a la causa del equipo de Mauricio, ¿qué opinión te merece eso? No, no, sí, Jerry es un jugador aso, sabe jugar mucho, el otro año estaba jugando bien también porque tuvo que ir, este año no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener, pero siempre aporta, siempre aporta, nosotros tenemos una banca bien profunda y cuando no es Jerry va a venir otro, tú me entiendes, los muchachos están preparados. Jerry me da la pelota. La pelota, está bien. ¿Cómo es que tiene a Richard Bautista en el equipo y tiene que compartir la pelota y demás con él? No, no, súper bien, Manito es un jugador aso, ya ha probado aquí en toda la liga del país, también como afuera, y no, nos sentimos cómodos, defiende mucho, lleva el balón, tú me entiendes, se puede confiar en él, y no, es un plus para el equipo, es un plus, Manito. Bueno, muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ti.